Poderoso, poderoso, salud y buena actitud. Bueno amigos, y aquí a nombre del día 2024 tenemos a Juan José Rodríguez, gran amigo y periodista veterano y avesado en el béisbol, baloncesto, artes marciales, matemática, química, física. Tienes un nuevo, está en YouTube, en el canal Juan José Rodríguez, te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. De verdad, Juan José tiene también su podcast, Me Paré, y de verdad que viene con todo. Así que vamos a apoyar a Juan José Rodríguez con su podcast, Me Paré, y su canal, Juan José Rodríguez. Te espero por ahí.